Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, hoy te contaré algo importante tío, cuenta cuenta, algún secreto de amores, no digas tonterías tío, estoy hablando de mi juventud, de lo que hacíamos cuando salíamos en pandilla los domingos, porque los sábados aún trabajábamos, la jornada inglesa salió después, íbamos al tontódromo que era el recorrido de la catedral a Alfonso X el Sabio y luego un pequeño recorrido por sitios típicos, el secretario, el hierbero, el tío sentado, el círculo azul, el círculo azul, sí, allí tomábamos una tapa llamada de la casa, dos trocitos de pan como para un montadito y dentro atún, ketchup y mayonesa, en el hierbero un vinico del barril de arriba, en el secretario un marimar, unos langostinos cocidos, unos berber hechos con vinagre de barril, José, que acabas de levantarte, pues se me abre el apetito, es que estaba todo bueno y mañana te cuento de la aduana, vale, estás que lo tiras, estoy nostálgico, será la pitopausia, será, vamos al balcón, vamos y vamos y y y y y y y